Personas diversas mayores de 65 años, entre las que se encuentran figuras destacadas en diferentes ámbitos, responden a una pregunta sobre ciudadanía digital mirando a cámara. ¿Se cree demasiado en lo que vemos y leemos en las redes sociales? Y a veces sí, uno ve las cosas y parecería que fuera verdad. Trato de averiguar a ver si es verdad o no. Bueno, tenés que tener sentido común, ¿no? Es como lo de antes, que vos decías, creer en lo que está escrito. No, está siempre el filtro de uno mismo, ¿no? No, porque te dicen muchas cosas que no son, ¿viste? O que piensan ellos que está bien y no son. Cosas incoherentes, cosas que no tienen sentido. Las ponen por ponerlas o, ¿viste? Entonces eso como que no le tenés que dar tanta importancia. Por supuesto que siempre te van a manipular y siempre van a hacer lo que quieran, pero bueno, uno les puede facilitar o no. Esa manipulación, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? Estar atento a cómo uno utiliza la plataforma. Yo creo que debe ser, depende de la franca edad también, ¿no? Yo no, este, trato de decir que no, que tengan cuidado. Pero en general la gente cree. ¡Ah, sí! No me acuerdo en qué, pero sé que me ha pasado porque mis hijos principalmente me han dicho. Mirá que eso me parece que es trucho. Yo también lo leí, pero me parece que eso es trucho. Porque normalmente cuando veo que hay una bomba, no la tiro y lo primero lo consulto a ellos que están más empapados en el tema digital. Tenés que estar alerta y tener, no sexto sentido, pero una cosa de decir, esto no me gusta. O sea, leer entre líneas, digamos, en este caso que estamos hablando de lectura. O escuchar entre líneas, porque también escuchás entre líneas. Pero hay que estar atento, porque si no te venden un buzón. Construciendo ciudadanía digital. Presidencia Uruguay, AGCICT, Plan Ibirapitá, BPS. Apoyan, MIEM, Mides, Instituto Nacional de las Personas Mayores. ANEP, Plan Ceibal, Cooperativa Cepuel, Fundación Benzadon Lolen.